Llevo tiempo pensándolo y me he dado cuenta que tiene el amor de mi vida. A ver, ¿usted cree que puede ser monja de la noche a la mañana sin estudios, sin preparación? ¿Puedo ayudarle a Nantes? Pues sí, es que venió a casarme con mi Jesús. Oiga, este hombre tiene muy mala cara, ¿eh? ¡No, María! Usted me deja quedarme aquí y yo no hablo de vuestro muerto. Voy a explicarle las normas básicas de este convento. Nos levantamos al alba para rezar. Ninguna monja debe faltar nunca a la oración. ¿Entendido? ¡Bienvenida! ¡Edo! ¡Edo! Si ya decía yo que tanto esfuerzo, tendría que salir por algún lado. ¿Se está usted burlando de nosotras? ¿Quién ha matado al muerto así? Soy Sor Rosadito, la monja youtuber de este convento. El plan es el siguiente. El muerto se quedará en la celda de baile, Sor Juanita, y yo lo llevaré. Cuéntame cómo mataste al muerto este. ¿Qué pasa? ¡Ay, madre! Pero qué maravilla es esto, ¿esto qué es? ¡La del convento! La decisión está tomada. A lo mejor es verdad. Y hay fantasmas en el convento. Yo estaba en la ducha. Entró Sor Rita. Sí. Corrió la cortina. ¡Pase, doctor! No fue fácil averiguar lo que le pasó. Quiero decir que al pura lo habéis matado vosotros. De aquí no se mueve nadie. ¿Cómo podemos arreglar esto? La del convento. La del convento. No.